El Megaparty navideño es gracias a Colocity Records Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea el staff de DJ de Colocity Records La Navidad se siente y se vive con las mezclas de Colocity Records Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea DJ Min, el voz de la mezcla En estas fiestas navideñas, si tomas, no manejes Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucesitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti Y en esta soledad, recuerdo el viaje que perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, voy grito en esta Navidad BJ Ning Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy con Pati Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucesitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti Y en esta soledad, recuerdo el viaje que perdí Y en esta soledad, recuerdo el viaje que perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, voy grito en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti Y en esta soledad, recuerdo el viaje que perdí Y en esta soledad, recuerdo el viaje que perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, voy grito en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea DJ Me, el voz de la mezcla Yo, que siempre dije Navidad Así lo siempre y será Genio y motivo de alegría Yo, el siempre alegre, el anfitrión El hombre orquesta, la reunión De noche buena Hoy, estoy tan triste Que ni una palabra, creo que voy a decir Si, será mi primer Navidad Que aunque esté, no voy a estar Con mis amigos Y sé, también que lloraré Y que por ti voy a brindar Que no estés conmigo Que Navidad Tan triste Voy a tener sin ti Cuando todos se abracen Cuando de las doce ¿Qué será de mí? Que Navidad Tan triste Perdóname Perdóname, Dios mío Vuelvo a estar como siempre Pero es que la quiero tanto como a ti No me testigues Por el contrario Apiábate Apiábate de mí Que Navidad Que Navidad Tan triste Voy a tener sin ti Cuando todos se abracen Cuando de las doce ¿Qué será de mí? Que Navidad Tan triste Perdóname, Dios mío Por no estar como siempre Pero es que la quiero tanto como a ti No me testigues Por el contrario Tú Apiábate Apiábate de mí El Mega Party Navideño Es gracias a Colocity Records DJ Ming El Voz de la Mezcla DJ Ming El Voz de la Mezcla Maratón El Guadal... El Guadal... Chicos... El Guadal... El Guadal... El Guadal... ..He Itaja... El Guadal... Y... Realmente feliz Tu comprensión, mi amor Tu cariño, tu todo Ha llenado mi vida De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti moriría Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti moriría Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría La Navidad se siente y se vive Con las mezclas de Color City Records Por qué callarme Si hay tantas cosas Por qué contar Algunas frías Otras hermosas Por qué callarme Si del tamaño Que tengo el alma Han sido todos estos años Que hoy me habla Por qué callar Por qué callarme Siendo sincero Debo decirte Que me dolió Que me hables Para despedirte Porque te quiero Porque te quiero Yo que tomaba Mis precauciones Pero era tanto el mundo De mis ilusiones Que me vencieron Que tanto fuiste Para mi vida Y que resististe Que la dejaste Tan confundida Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Y ahora llorando estoy Tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Te amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Y ahora llorando Y ahora llorando estoy Sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy No me arrepiento Feliz Navidad y próspero año nuevo Te desea El staff de DJs de Colocity Records Dos amores Dos amores Dos problemas Dos historias Y un infiel Tú me tienes Porque quieres Y a ella me ata un papel Con ella voy al campo De batalla De los pleitos Contigo voy a todas las trincheras Por amor Y yo prefiero la guerra De tus ansias De tus besos Aunque el volver a mi casa Me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras Por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria De tu cuerpo Y de tu amor Seré un infiel por amor A mi vida Tú llegaste Cuando estaba Por caer Y hoy me quedo Entre tus brazos Aunque me llamen infiel Con ella voy al campo De batalla De los pleitos Contigo voy a todas las trincheras Por amor Y yo prefiero la guerra De tus ansias De tus besos Aunque el volver a mi casa Me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras Por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria De tu cuerpo Y de tu amor Seré un infiel Por amor Nunca pude aprender A olvidarte A olvidarte Y yo que siempre pensé Fácilmente lo haría Vemos tanto bien Aquí muy dentro Donde solo una vez Alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta Que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras ver No quieras verme sin ti Una vez más Déjame darte cariño Otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo Que no te haré más Voy a quererte más El Megaparty navideño Es gracias a Colocity Records El Megaparty navideño Y de tu amor Y de tu amor Dame tu amor No quieras verme sin ti Una vez más Déjame darte cariño Otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo Que no te haré mal Voy a quererte más Y voy a quererte más Feliz Navidad y próspero año nuevo Te desea DJ Min El voz de la mezcla Me voy a separar De ti No creas que es falta de Cariño Tú bien sabes que yo Te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Muy felices Que decirnos El adiós Ven abrázame Quítame 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 Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Muy fuerte Ven Ven Entrégame Las mieles De tu amor Ven Que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Y callar Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga cruelmente Nuestro amor Ven Abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven Abrázame 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 Muy fuerte Ven Entrégame Las mieles No Antes Agir Acá